Mira a tu alrededor. Sí, ahí. Y ahí también. ¿Qué pasa? ¿No lo ves? Si lo tienes delante. En el reloj, en la ropa, en el pelo... La química está en todas partes. La química recoge el legado de los viejos alquimistas que buscaban la piedra filosofal, que querían transformar el plomo en oro. Y es también la madre de la pólvora que iluminaba con destellos el cielo chino ya en el siglo IX. Desde entonces, su papel siempre ha sido fundamental en el desarrollo de nuevos conceptos y en la eliminación del hambre, la enfermedad y la pobreza. Puesto que estamos hablando de la ciencia central de muchas, muchas disciplinas. Las ciencias de la salud son probablemente las que más se han beneficiado de la interacción con la química. Tomemos como ejemplo la historia de los analgésicos. En 1897, un químico de Bayer, Félix Hoffman, creó la versión moderna de la aspirina. ¿Cuántos dolores de cabeza pasaría Hoffman antes de conseguir sintetizar el ácido acetilsalicílico? Otras tantas dolencias se neutralizarían cuando en 1928, Alexander Fleming descubrió las fascinantes cualidades de la penicilina para la eliminación de bacterias. Hecho que revolucionaría los tratamientos infecciosos de todo tipo. Era el nacimiento de los antibióticos. Otro hallazgo fue el del taxol, un medicamento muy efectivo contra el cáncer. Esta nueva panacea se obtiene de un tejo del Pacífico que puede tardar 200 años en llegar a ser un ejemplar adulto. Pero la química ha conseguido extraer el taxol a partir de las vallas del árbol sin tener que contribuir a la masiva deforestación planetaria. Uno de los grandes mitos que contamina el buen nombre de la química parte de la delgada línea que separa lo natural de lo artificial. Todo el mundo prefiere cosas naturales sin saber que lo artificial o creado por el ser humano puede ser tan bueno o mejor que lo natural. Por ejemplo, la mayoría de los procesos internos del cuerpo humano son químicos. Entonces, ¿son naturales o artificiales? ¿Buenos o malos? A ver si aprendemos de una vez que ni todo lo natural es bueno, ni todo lo artificial es malo. Además de muchos otros avances como la vitamina C, la quimioterapia, los anestésicos o los anticonceptivos, la química no solo busca una solución para los problemas actuales, sino que también alimenta la caldera del tren del futuro. Y es que la química siempre ha colaborado con otras áreas, como puede ser el campo tecnológico. La química nos proporciona muchos materiales. Algunos nos hacen la vida más bella y perfuman el mundo de color. Hablamos de colorantes, fragancias, cosméticos... Pero también hay que hablar de explosivos. El caso de los explosivos es ilustrativo en cuanto al mal uso de algunos logros de la química. Catástrofes como las de Hiroshima y Nagasaki, la contaminación, los vertidos tóxicos, la lluvia ácida... Todos y cada uno son daños directos o colaterales que acarrean los progresos de la química. En cualquier caso, es evidente que todo proceso o producto nuevo tiene un riesgo. Pero, sin asumir riesgos, ningún avance es posible. Además, pocas veces se ha resaltado la manifiesta capacidad de la química en la resolución de los propios problemas que ha ido creando. Tal es el caso de la capa de ozono. A partir de los años 60, se comenzaron a detectar radiaciones solares excesivamente intensas en la Antártica. Años después, se descubrió que todo se debía a emisiones de gases utilizados en sprays, sistemas de aire acondicionado... ...neveras y congeladores que el ser humano ha producido a toneladas. Sin embargo, los químicos fueron capaces de sintetizar nuevos compuestos alternativos. Y gracias a ello, el agujero de la capa de ozono tiene hoy fecha de caducidad. Los problemas reales causados por la química no nos deben impedir ser conscientes... ...de que una gran parte de nuestra confortable vida actual descansa en sus logros. Al fin y al cabo, son tantas las comodidades y adelantos que nos proporciona la química que... ...¿quién se atrevería a vivir sin química? La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad del País Vasco está situada en el seno del campus de Ibaeta, en San Sebastián. Con más de 12.000 metros cuadrados de superficie, cuenta con cuatro departamentos, una plantilla de 78 profesores y una media de 412 estudiantes. Amplias aulas de estudio, salas de informática en las que la tecnología facilita el aprendizaje de la ciencia más avanzada, laboratorios en los que suceden los experimentos más innovadores y un agradable ambiente de trabajo. Además, siempre hay buena química entre estudiantes y profesores. Una amplia dotación y producción científica hacen de la Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián... ...un polo de docencia e investigación de reconocido prestigio regional, nacional e internacional. El Oinar Barte es licenciado en Ciencias Químicas y actual director de división de los Talleres Protegidos Gureak. Sus funciones lo convierten en responsable de tres plantas de montaje industrial y de una empresa de electrónica, donde trabajan cerca de 350 personas. Itzi Arlarumbe es doctora en Ciencias Químicas. Se licenció en la Facultad de San Sebastián en 1982, donde permaneció durante cinco años como becaria y dos como profesora asociada. Desde 1989 hasta la fecha, Itzi Arlarumbe trabaja en la empresa pública Aguas de la Ñarbe, donde es jefe del Área de Control de Calidad de las Aguas de Consumo y de Residuos Industriales y Urbanos. Josian Andrés forma parte de la tercera promoción de licenciados en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Su vida siempre ha estado ligada a la docencia. Tras dar clases durante un año en el Instituto de El Goibar, Josian Andrés ha sido profesor durante ocho años en Ordicia y otros ocho en Hernani. Desde 1999 es subdirector del Centro Educativo Luberri y jefe del Área de Física y Química. Por lo tanto, la licenciatura en Ciencias Químicas tiene un mercado laboral muy amplio en la enseñanza, en la empresa pública y en la privada. Pues ya lo sabes. Si estás dispuesto a arriesgarte por el progreso en la vida y el bienestar, si quieres buscar una solución a los problemas del mundo, no lo pienses más. ¡Decántate por la química! ¡Gracias!